¡Gracias a nuestros panas en Blazing Books por patrocinar el vídeo! Blazing Books lleva ya más de 3 años patrocinando al canal y ofrecen servicios de ayuda a aquellos que no tienen tiempo para completar ciertas actividades, obtener exóticos o encajar con el horario de otras escuadras. Sus servicios Sherpas son los mejores totalmente seguros y también hay packs descuento. Cuentan con más de 30.000 reviews positivas y además contamos con un código de descuento WildFive. Así que si os interesa un servicio como este, este es el que más os puedo recomendar y os dejo un link en la descripción. Bendiciones, la nueva incursión se lanza una semana después del lanzamiento de Destiny 2 Eclipse el 10 de marzo y esta es la descripción que tenemos. Sin embargo ahora vamos a teorizar sobre cuál puede ser el jefe final o al menos cuál puede ser la temática basándonos en la banda sonora igual que hicimos con la reina bruja la cual nos da un adelanto de lo que iba a tratar. Entonces aquí tenemos el post por Prismatic Laser que ha sido bastante notado en la comunidad de Raid Secrets y por el cual he decidido hacer este vídeo porque creo que es bastante interesante y porque al fin y al cabo no tendremos mucho más tiempo para teorizar. Entonces, al grano, su especulación se basa en las bandas sonoras de Destiny 2 Eclipse que Sony ha lanzado en su canal oficial. Aquí tenemos el canal oficial y hoy tenemos el par de bandas sonoras de Destiny 2 LiveFull que ha lanzado. Dejo el link abajo en la descripción. Entonces, lo más interesante no son estas bandas sonoras en sí, sino la descripción que traen ahora. Esta descripción ha sido actualizada y ya no aparece tal cual aparecía antes. Anteriormente nos mostraba todas las canciones, es decir, la tracklist de la banda sonora de Destiny 2 Eclipse. Entonces alguien hizo una captura y aquí la tenemos. Estos son los 38 temas que traerá esta banda sonora. Son bastantes más que los que trajo la de la reina bruja. Aquí podéis ver las 32 canciones que tenía la banda sonora de la reina bruja. Como veis, las últimas dos en particular eran las más curiosas. El primer discípulo, la primera vez que oíamos discípulo en la banda sonora. La primera vez que mencionaban la palabra discípulo fue en la banda sonora. Y luego el testigo, lo mismo. Entonces, el primer discípulo ya es un guiño a Rulk, lógicamente, a quien nos enfrentamos en la incursión. Y su teoría se basa, como os digo, en esto, en que los últimos temas de esa banda sonora pueden darnos un guiño a quien puede ser el jefe de la incursión. Entonces, antes de profundizar en estos últimos dos temas, mejor dicho el último, que es el más curioso, porque Breakthrough podría traerse de cualquier cosa, es decir, de cualquier situación. Sin embargo, Oneirofobia es algo bastante más particular. En cualquier caso, antes de pasar por eso, recordaros la descripción, porque junto con ese tema nos da más pistas sobre de qué puede tratarse. Dice, si ha detectado una inquietante presencia llegada de un lugar y tiempo desconocidos, debemos enfrentarnos a esta amenaza ancestral que crece a nuestras puertas. Vamos a centrarnos más que nada en amenaza ancestral, aunque, si queréis, de hecho, vamos a quedarnos el resto. Lo de a nuestras puertas, al principio pensamos que se trataba de la última ciudad. Sin embargo, puede referirse a las puertas del sistema solar. Neptuno se encuentra ahí. De hecho, vimos una imagen de seis guardianes en Neptuno, probablemente, haciendo una referencia a la incursión, justo al final del vídeo. Es posible que sea en Neptuno también, al menos que empiece ahí. Como visteis en el tráiler final de Eclipse, de lanzamiento, las cosas se van a poner hardcore, quizás, incluso, toma lugar en el viajero. ¿Quién sabe? En cualquier caso, amenaza ancestral, junto con oneirofobia. ¿Vale? Y, por cierto, aquí también está subrayado SeSigui, por si os preguntáis por qué. SeSigui se supone que era el evento apocalipsis de Destiny, ¿no? Para la colmena. Y, aunque no se trate de ese, particularmente, SeSigui puede hacer referencia al Collapse 2.0, que estamos a punto de vivir. Fácilmente. No vamos a profundizar mucho en los otros temas. Otro que sí podemos destacar, quizás, es Renaissance, ¿vale? Que es como un guiño a un revivir, a un despertar de nuevo, ¿vale? Y eso lo podemos ligar, de hecho, a la teoría que hallaba trata sobre Nezarek. ¿Vale? Entonces, destaca varias cosas en particular. Vamos a ir al grano. Oneirofobia es el miedo a los sueños. Entonces, relaciona los sueños, ¿vale? Y, de hecho, el miedo a los sueños con las pesadillas. Y las pesadillas están relacionadas directamente con Nezarek. Las pesadillas empezaron a surgir de la pirámide de la Luna, así que están relacionadas directamente con Nezarek. Y eso es lo que le hace pensar que ese último tema, Oneirofobia, miedo a los sueños, puede hacer referencia a eso exactamente, a Nezarek. ¿Vale? Y a todo esto, hoy, por cierto, bueno, destacar también Renaissance, ¿vale? Que hace guiño, ¿no? Un tipo de renacer, ¿vale? Podría tratarse de Nezarek también. También recordaros esta escena de aquí, en la que Mithrax, con las ocho reliquias de Nezarek, hizo esa taza de té. Y solamente recordaros que esto no es nada normal, ¿vale? O sea, por muy espectacular que haya sido el hecho de que haya hecho esa taza de Nezcafe con las reliquias, eso no puede ser normal. Eso no puede venir sin efectos secundarios. Y es posible, que sea a través de Osiris, que sepamos más sobre esto. En cualquier caso, estamos a apenas un par de días de eclipse, así que ahí ya sabremos más por ahora. Creo que era interesante destacar estos temas y me diréis qué opináis en los comentarios. Y sí, este vídeo tuvo más dislikes que likes, ¿vale? Hay varias razones por las cuales puede deberse ese número de dislikes. Es posible que por tal y como fue la temporada en general, ¿vale? En cualquier caso no vamos a centrarnos en eso. Hoy sí, también destaquemos estas imágenes de arte conceptual oficiales de la incursión, ¿vale? Tal y como está distribuida la arquitectura y lo que vemos en general, no lo hemos visto en ningún lugar, ni siquiera en la arquitectura de la oscuridad. Así que podría tratarse incluso del interior del viajero. No vamos a discutir precisamente eso, pero sí el hecho de que en esta imagen tenemos a un tormentor en medio, ¿vale? Quizás fue un enemigo que pusieron por poner, quizás es uno de los enemigos a los que nos enfrentamos, pero... Yendo al grano, recordaros esto de aquí, ¿vale? Ah, por cierto, shoutout a Rednex, a Rednex Arecule, ¿vale? ¿Qué destaca esto? Esto, por cierto, lo mencionamos en el tráiler, pero bueno, ya que estamos, puedes destacar eso. Y básicamente era esto, ¿vale? Que justo al momento en el que vemos esta escena del testigo, tenemos esta estatua aquí de un tormentor que trae una guadaña que no hemos visto en ninguno de los otros tormentors en gameplay, así que quizás este es especial, en particular, ¿vale? Y según su teoría, igual es como la fuente de los tormentors, sea o no, la fuente de los tormentors definitivamente es distinto, ¿vale? Estando aquí en una estatua junto al testigo, y teniendo en cuenta que en otras ocasiones han presentado, incluso a Rulk, lo presentaron como una estatua anteriormente, antes de verlo, pues quizás esté en lo cierto, ¿vale? Quizás sea uno de los jefes a los que nos enfrentemos, ¿vale? En cualquier caso, ahí está la información. Decidme vosotros de qué queréis que puede tratar la nueva incursión, saldrá este 10 de marzo, ¿vale? Bueno, vamos a estar ahí día 1, vamos a estar dándole caña en directo, así que atentos a eso, pero por ahora, teorizamos, decidme en los comentarios qué opináis. Dicho eso, bendiciones, buen día, mejor semana, ver a tu madre que la quieres, suscríbete si no lo estás, y nos vemos en el próximo vídeo, o en otro si vas a verlo, ves a verlo. Adiós. Adiós. ¡Gracias!